En este video te enseñaré como hacer que tu personaje se mueva así, epicardo, con tan solo con una PC de bajo recurso, con este programa, así que comenzamos. Para instalarte este programa lo puedes encontrar en la descripción de este video, y ya una vez descargado todo eso, instalado, extraído, con su programa RAM, o me parece que es también zip, y una vez copiado y también creado acceso directo, pues nos abriremos este programa, yo no lo hago porque yo ya lo tengo, epicardo, con la frase, así que nos abriremos el programa, también como Gacha Clue, o Gacha Clue Edition, yo en mi caso ocuparé Gacha Clue Edition. Nos dirigiremos en estudio, obviamente que tengamos el personaje ya hecho, recordad que aquí en fondos, en este color verde o azul, dependiendo del personaje, en 100%, metemos este personaje, lo reducimos un poco, la idea es que no se salga todo el cuadro, ya que algunas capturas son las que recortan, y lo primero que tenemos que hacer es ponerle estos ojitos, con la carita sonriente, y tomamos captura, ahora con ojo cerrado, ahora con los ojos cerrados, con la boquita abierta, capturamos, y con los ojos abiertos, pero mirando hacia adelante, rompiendo la cuarta pared, o también podemos hacer que se mueva así de esta manera. Muy bien, una vez hecho esas capturas, nos llevamos en videos, capturas, dependiendo de donde se han capturado, ahora lo que hacemos son lo siguiente, nos creamos una carpeta, escribimos lo que sea, e importamos a la carpeta, la idea es solo usar 4 imágenes, así que tenemos que elegir lo que queramos elegir, ya una vez tenido estas 4 imágenes, renombramos los archivos, o sea, estas imágenes, lo que vamos a hacer son esto, lo siguiente, este dibujito tiene la boca cerrada, pero los ojos abiertos, así que vamos a buscar ese, esta es la primera, ahora tienen los ojos abiertos, pero con la boca abierta, lo vamos a buscar, y esta es la segunda, ahora este tiene los ojos cerrados, y la boca también cerrada, buscamos el archivo, o lo ponemos en más grande, y esta es la tercera, y sucesivamente, muy bien, primero vamos a desactivar esto, y una vez tenido esto, vamos a reemplazar las imágenes, a ustedes le van a salir con un personaje diferente, pero esto sería la misma dinámica, simplemente seleccionamos esta imagen, si en el caso no le sale de esta manera, lo pueden buscar de aquí, en esta opción, se le abrirá esta ventana, buscamos la carpeta que hemos creado, y aquí dependiendo de la que vamos a reemplazar, y así quedaría esta posición, o de esta forma, epicardo, y aquí lo vamos ajustando dependiendo nuestro micrófono, que lo detecte, como por ejemplo así, o así, literalmente es buenísimo, solo es cuestión de usarlo, o probarlo, o buscar otra manera, pero para que el personaje sea más animado, podemos usar de estas opciones, yo no le recomiendo mucho de estas opciones, dependiendo de su persona en la que esté, ya sea sentado, o es una silla, yo en mi caso, yo ocupo de esta manera, y así quedaría mi personaje, una vez hecho todo esto, nos dirigiremos en el OBS, una vez tanto en el OBS, creamos, metemos una imagen, examinar, descarga, bueno, dependiendo de donde esté, lo acomodamos, en este caso, ahora en este ejemplo, debido a que es un poco complicado grabar de esta manera, creamos otro, capturadora de juego, captura ventana específica, al programa, y así lo ponemos, en este caso vamos a ocultar esto, y lo que haremos es que el personaje esté recortado, así que nos dirigiremos en filtros, con la capturadora ya elegida, en más, fondo croma, aceptar, o que quede de esta manera, ahora ponemos en más, recortar, aceptar, ponemos más grande la pantalla, y en izquierda, y derecha, bajo y top, lo ajustamos, a la medida que queramos, y cerrar, lo agrandamos, y así quedaría de esta manera el personaje, y a cuestión de decorarlo, epicardo, verdad, si en el caso que no lo detecte de esta manera, o que hable bajito, simplemente, vamos en el programa, bajamos un poco la sensibilidad del micrófono, para que pueda detectarlo, más fácilmente, o dependiendo de como hable, y mientras le ponemos, en ejemplo, un gameplay con este personaje de esta manera, epicardo, como se ve así, con silla y todo, eh, está bueno, muy bien, vamos a ver, como se pone a empezar con, lo fácil, el que trata de romper mi récord, usen el hashtag chepe gacha, no, perdón, en mi, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que si se puede haber, lo reto, que rompan mi récord, si es posible, claro que sí, usen el hashtag chepe tuber, no sé, cartas, yo que sepan, chepe tuber cartas, la que, está medio complicado, yo soy más mejor en color, pero este, no, tiene re complicaciones, son tonos de color muy casi similares, y es irreconocible, bueno, indiferenciable, al punto de vista, a ver, esto, esto, ahhh, ahí ven, cuidado, ahí que ven, vamos a ver si es posible, solo falta esto, vamos a ver, esto, 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 y esto, no, es esto, y este, y este, ahhh, se está medio, bueno, va a estar más complicado, la de difícil, modo difícil, ese está muy complicadísimo, a ver, este, y este, que fácil, por eso está modo fácil, pero mira, los colores están un poco complicados, sí, quedó, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, ahora falta solo estos, 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 no, 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 es este, 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 y luego este, este, y me parecía que era este, y este, uy, 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 vamos a ver que faltan, faltan estos, esto, 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 no, 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 no 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 me fijé no me fijé los colores no no ya ya re perdí ya perdí ya perdí la primera vida la primera vida no me fijé de los colores no a chale vamos a concentrarse mucho juraría que este combina este no a este y luego buscamos otro otro personaje este a este este no me da tiempo no a tiempo uy 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 está medio complicado esto literal no no como se hizo la jugada de los colores me buscaron mis debilidades chale bueno tampoco aumentando la dificultad de las cartas está facilito está muy bien muy recto nada más falta los demás este con este y este vamos vamos y así se puede que si se puede ver este este con con este ay no 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 este este con este y luego con este y este y este vamos que si se puede que si se pueden no sé cuánto puedo llegar este este luego este 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 y este 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 no 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 me estoy confundiendo con las cartas me estoy confundiendo con las cartas no está bueno vamos a ver esto esto con esto con esto no combina no combina no era este ya ni me acuerdo dónde era este y este y este y este no no está bueno está bueno está bien y así es intenté romper mi récord mi récord es de 118 puntos que llegué no sé cuántas rondas pero 14 rondas creo que llegué a 14 patitas así que nos vemos en un próximo videíto y mientras tanto saludamos a x clan y te brisa montaño un point en el estudio de o negamos negación hombre más yo perdón este jeffrey ser sl de salva raza a su planeta gaseoso y y y y y y y